En este vídeo voy a estar utilizando una de las inteligencias artificiales más interesantes que hay actualmente para crear imágenes, que es Dalidos, para expandir las imágenes más famosas de todo Minecraft. Estaremos expandiendo desde la actualización acuática hasta las portadas más famosas que todo el mundo ha visto de Minecraft, e incluso algunas artes conceptuales que hicieron ellos mismos. Estamos aquí con la primera imagen y como estáis viendo es la imagen de la actualización de las abejas de Minecraft, creo que fue 1.15 o algo así. Y lo que estáis viendo aquí alrededor de esta imagen es lo que se supone que va a generar, es decir, va a coger los patrones que hay en esta imagen y va a generar una especie de fondo el cual se supone que va a completar esta wallpaper de Minecraft. Así que aquí arriba lo que tenemos que poner sería algo como landscape o algo así, ya que pues es como el fondo de esta foto y le daríamos a generar. Y, ¿qué mierda? A ver, es un poco rarete, aquí arriba hay unas letras y aquí hay como un sol, un poco raro, pero aquí como estáis viendo tenemos como distintos estos y podemos cambiar. La que más nos guste. Y aquí ha hecho como una casa voladora y ahí arriba como cosas volando en el cielo, no entiendo absolutamente nada. A ver, el siguiente. Este es como que es un poco raro, como que se ha fuego un poco un porro la idea. Y aquí hay como un gusano y hay como castillos aquí atrás y el último, no hay más, ah sí, el último, es este. La verdad que no me convence mucho ninguno, pero creo que este podría llegar a ser mejor o igual es, no, es que este es como que las letras de aquí arriba son un poco raras. Igual este es el mejor, pero es que hay como casas volando en el cielo. No sé, yo creo, me voy a quedar con este, así que lo vamos a guardar y va a ser este el que digamos sea como el oficial, aunque hay árboles volando por el cielo. Y este es solo uno de los muchos wallpapers que voy a expandir en un solo vídeo. De momento el primero no había quedado nada mal y habíamos conseguido crear un fondo bastante realista acorde a lo que es la foto original. ¿Pero será la IA capaz de expandir las demás fotos sin hacer cosas demasiado raras? Y ahora vamos con la siguiente imagen y creo que esta va a ser bastante más fácil para la IA recrearla, ya que son dibujos y no es nada tan cuadrado como en el anterior. Y es que sabéis que esto fue lo que se enseñó en la Minecon, creo que fue de este año, el anterior con la White Update. Así que en este caso lo que vamos a hacer es solamente crear la parte de arriba, ya que la foto es muy grande y si me gusta como queda la parte de arriba, vamos a ir haciendo esta parte de la derecha para hacer la imagen por completo. Ponemos aquí Landscape y si no, luego vamos a intentar cambiar alguna palabra clave y le damos a generar, a ver como queda, ojo. Ojo que, a ver, no está mal. A ver, vamos a darle a la siguiente. ¡Uf! Ahora sí que queda bien, a ver. Ahora sí que tiene sentido, a ver, vamos a darle a la siguiente. Bueno, aquí la verdad que me ha hecho una playa literalmente en el cielo, pero esta está guapa, pero como que no tiene mucho sentido con lo demás. A mí que más me ha gustado ha sido este, vamos a darle a aceptar y vamos a hacer otra vez lo mismo para que me genere otra vez lo de arriba. A ver, vamos a darle a otra vez a generar. No está nada mal. A ver, vamos a darle a la siguiente. ¡Uf! Es que este es como que hay una línea aquí en medio que no mola nada. Aquí como que no tiene sentido nada y aquí hay unas letras. Yo creo que este es el mejor. Oye, no está nada mal el fondo este que me han hecho, así que vamos a guardarlo por aquí. Bueno, en este momento la verdad que me había quedado bastante sorprendido con los resultados que estábamos teniendo. Y es que yo al menos en este momento me esperaba cosas mucho más raras y que rehenasen de una forma mucho más extraña. Pero la inteligencia artificial estaba sabiendo replicar bastante bien cómo estaba hecho el estilo de dibujo. E incluso si lo ves de lejos podría dar bastante el pego de que esto es oficial. Así que subimos la siguiente imagen que va a ser, por ejemplo, esta de la última utilización de la Wild Update. Y vamos a hacer mismamente la parte de izquierda. Vamos a generar la parte de izquierda. Le ponemos fill the background. Yo creo que este también puede quedar bien porque, como digo, es como un dibujo y yo creo que es más fácil como de imitar. No, literalmente nada, nada, nada que vea. Para este momento la IA había empezado como a dar problemas. Y es que no había dado cuenta de que lo que tenía que hacer era poner el recuadro un poco dentro también de la imagen para que cogiese esas partes como referencia. Y me daría cuenta bastante rato después. ¡Ojo! Está guapo, está como en el aire esto volando. Bueno, este no está mal, lo que pasa es que el árbol está un poco raro. Y el siguiente... ¿Qué mierda? A ver, el primero nada. El segundo está un poco raro porque hay aquí como un cerdo volando. Este está guay el árbol, pero como que hay cosas aquí raras. Vamos a quedarnos con este, yo creo que no está nada mal. Y vamos a hacer la parte de la derecha. ¡Ey! Nada mal. Lo único que me ha puesto aquí como un corte y una cara de un tío. A ver, siguiente... Este lo único que ha hecho es como duplicarlo. No me gusta nada. Este ha puesto unas letras y este... ¡Ey! Este está guapo, ¿eh? A ver, es que... Claro, esto si lo ves de cerca es como que queda muy mal. Pero luego si lo ves de lejos, en plan... Si ves de lejos esta imagen dices... 100%. Esto está bien hecho. Así que yo creo que nos quedamos o con la primera. No me convence, nos quedamos con la primera. Le vamos a aceptar. Y ¡Ey! No está nada mal como ha quedado esta, ¿eh? Lo que tampoco estaría nada pero de requete nada mal es que te suscribieses al canal y activas la campanita si te está gustando este vídeo. Ya que de esa manera me apoyas para seguir creando contenido. Vamos con el wallpaper de la Nether Update. Ok, por aquí lo tenemos. Lo que tengo miedo es como que me genere 8000 portales o 8000 cerdos de estos o 8000 esqueletos. ¿Y...? ¿Qué? ¿Cómo? Es como que me ha cogido el suelo, ha torcido. Vamos a darle a ver qué más opciones hay. ¡Wow! ¡Ey! Ese está muy guapo, ¿eh? A ver, este ya es un poco más raro y este... Es como que ha puesto una cosa aquí con unos ojos. Yo creo que el mejor que ha quedado es este. Yo creo que el que más me gusta es este. Vamos a darle a aceptar. Y la verdad, como me ha gustado, vamos a poner otro generation frame de estos. Y vamos a poner un poco más a la derecha. ¡Eh! Es un poco raro. Vamos a darle a ver qué más opciones hay. Este es más raro aún. Este es como que ha generado aquí una hierba que no tiene absolutamente nada que ver. Y este... Full text. ¡Cabá! Feel the background. Y me ha puesto como... Lo que puse aquí, ahí. Es un poco raro. Y nos quedaría más o menos así. La Nether Update. Si cogemos esta parte de aquí no queda nada mal, ¿eh? Realmente. Vamos a guardarlo y vamos con el siguiente. Vale, vamos a coger uno del que tengo bastantes ganas, que es el de la Aquatic Update, ¿vale? De la actualización acuática de Minecraft. Y ojo, porque vamos a coger esto y vamos a generar todo esto que hay aquí nuevo, ¿vale? Sin contar al delfín, yo creo. Eh... ¿Qué? ¿Cómo? Me ha puesto aquí como un caballito raro. Un... A ver, si lo ves de lejos, yo creo que queda bien. Pero vamos a ver más opciones que hay. ¡Qué mierda! Como todo Bob Esponja, ¿no? Siguiente. Uf, ese está bien, ¿eh? Ese está muy bien. No, este es ya muy... Se han fumado 50 porracos aquí. Ha cogido la tortuga, la ha bajado como... Le ha hecho aquí como algo raro y un planeta. Y un dinosaurio... ¡Qué mierda! Eh... Vale, pues... Vamos a darle a aceptar y vamos a hacer la parte de la derecha. ¡Uf! Eh... Me ha gustado mucho como me ha hecho este. Me ha puesto aquí como la arena. A ver, vamos a ver como... Ey, este no está tampoco nada mal, ¿eh? No está mal. A ver, siguiente. ¡Uf! Este también está muy bien con las algas esas. Y este... Es que está muy bien, ¿eh? Me lo han generado muy bien estos. No sé, creo que voy a coger este simplemente porque aquí ya hay mucha hierba. Así que vamos a darle a aceptar y no ha quedado nada mal, ¿eh? Y vamos con la siguiente imagen. La cual va a ser la típica imagen de toda la maldita vida de Minecraft. O sea, esta es la típica imagen de siempre. ¡Ojo! Bastante sorprendente. A ver... Vale, aquí es como que me ha generado una montaña y aquí no. Este yo creo que es mejor. Este está mejor que el anterior. Y el último, este o este. Yo creo que me gusta más este porque simplemente hay aquí como un bosque. Y... ¡Ostras! Y ha hecho incluso la niebla por ahí. Me gusta bastante. Y esto si lo ves luego... A ver, si lo ves de cerca. Se nota que lo ha hecho la guía, pero si lo ves de lejos... Ahora os lo voy a enseñar. ¡Ostras! Es que están todos muy bien. Yo creo que... A ver, este está muy bien porque me mola la niebla esta que hay aquí. Sí, vamos a generar a partir de aquí. A ver qué pasa. ¡Uf! Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Fuera coñas. Eh... A ver. Hay aquí como un barco. Vamos a ver al siguiente. Este no me convence tanto. Ese está muy básico, pero está bien. Y este, literalmente no sé qué mierdas pone ahí letras dos raras. Vamos a generar. A ver qué pasa. Me la estoy jugando ya a gastarme tokens a muerte. Me la suda todo. Me ha puesto unas letras raras abajo. Vamos a ver cómo... Los siguientes. Este está muy bien. Así que dejamos por aquí este wallpaper. Me ha sorprendido bastante. Vamos a descargarlo. Vamos a hacer este de la Caves and Clips. Vamos a darle aquí. Y vamos a generar aquí de la parte de izquierda. Eh... Ha hecho una cosa muy rara. Me ha puesto aquí como un cielo. No sé por qué... Bueno, supongo que será por la luz que viene de aquí y que habrá pensado algo. Ese es... Ostras, eh. A ver el siguiente. Son muy raros, pero me gusta bastante. Este es el que menos me gusta. Igual. Y vamos a ir a poner otro. Y lo ponemos aquí a la derecha. Y ya lo dejamos, ¿vale? Le damos por aquí. Eh... What? Qué mierda. Es que es como que está interpretando cosas muy raras aquí la IA. Uf, este está muy bien. Y aquí, bueno... Eh... Pado, sí, lagge, lag... No sé qué. Bueno, aquí un mensaje secreto. Este no me gusta porque es como que se ha inventado aquí literalmente nada. Este está bien. Y es como que se ha inventado aquí el universo. Una cosa muy rara. Pero lo que más me convence es este. Así que vamos a darle a aceptar. Y tenemos por aquí la nueva imagen de la Kips and Clips. Bueno, aún me quedan 25 tokens. Y muchísimas imágenes que podría expandir. Así que si te gusta el vídeo, recuerda suscribirte al canal, dale un like. Y nos vemos en próximos vídeos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.